NB-81821, estamos hablando sobre el Optra, modelo 2009, color gris. Esta unidad presenta daños por volcadura, dañando toldo, cristal para brisas, presenta daño en postes, puertas con daño, presenta daño en el cofre, marco radiador, faro, salpicadera, suspensión, fascia, presentan daño. Unas puertas con daño. Cofre dañado, fácil, salpicadera del lado, lado derecho, izquierdo, perdón, con daño. Renda de aluminio con media vida en llantas. Puerta, daño en espejo, presenta daño en puertas, poste con daño, tiros eléctricos, volante y tablero, aparentemente sin daños, transmisión automática, tiros original de agencia, vestiduras en piel, buenas condiciones. Puerta trasera, puerta trasera, con daño, presenta daño en lienzo, presenta una valladura, fascia trasera y puerta cajuela, puerta cajuela sin daños. Fascia trasera, con dos detalles en pintura suavemente. Lienzo, no presenta daños en lienzo. Llego derecho, se ven suavemente, no estáis en pintura. Puerta, puerta del lado trasero, del lado derecho, con daños en la nita en pintura. Puerta, puerta delantera, con daño, daño en espejo. Puerta dañada. Por todo la puerta también con daño. Puerta, puerta delahnado. Prá por el motor. y y y y y y y y